Bienvenidos a Tempus Lúdicos, la sede de Girona de Océano de Juegos. Soy Arcuset y hoy haremos las conclusiones de After the Virus de Jacob Frexelius. Vamos a ver qué nos ha parecido de este juego. Vamos a empezar con los componentes. Los componentes son bastante correctos. Las cartas tienen un buen grosor, tienen un buen tacto. Hay espacio en la caja para poder guardar todos los mazos enfundados y todo esto. Si acaso un punto negativo que encuentro es que, por ejemplo, en los tableros hay el recorrido de supervivientes rescatados y también de infección. El casillero es muy estrecho y muy pequeño y la ficha es demasiado grande. En fin, que no cabe del todo bien. Yo encuentro que este detalle lo podrían haber currado. y ya que estaban podrían haber hecho un cuarto mazo para jugar con cuatro jugadores ya que hay cuatro supervivientes, no sé. Son detalles que quizás hubiesen estado bien, pero bueno. Yo de componentes les pongo algo correcto, un 6, nada más. Pasemos a lo que son las ilustraciones, que quizás es lo que pique más este juego. Hay mucha gente que le disgusta muchísimo y que encuentra horrible el arte de este juego. Yo de hecho, horrible o horrible del todo, no lo encuentro, porque encuentro que el arte es bastante gracioso y todo esto, pero para nada es bonito, para nada veo que es un arte que digas, eso estás, qué guay. Yo veo que es un arte muy repetitivo, que recuerda a Bud Davis en Butterhead o unos dibujos de esos que hacían antes en Estados Unidos que eran feísimos, algo parecido en South Park o algo así, que parecen, no sé, cabezones de esos que parecen esos muñecos del coche o los vas a hacer, zareando y van moviendo la cabeza y todo esto, que parecen esos del coche. No sé, yo personalmente, no es que me gusten demasiado, pero tampoco me disgustan mucho, pero no son bonitos. Yo les pongo un 3. Pasemos a lo que son las mecánicas. Las mecánicas es lo que promete mucho este juego, este deck building que el del Beatle me chifla, me gusta muchísimo. Pero qué pasa, que te sales a las misiones tutoriales y bueno, te encuentras con misiones que son casi imposibles, casi imposibles. Tienes que tener mucha, mucha suerte para poder superarlas. Hay misiones que si no les rebaja un poco la dificultad, no te las pasas ni queriendo 100 veces. Tengo en cuenta que en este sentido no han sabido mesurar, no han sabido medir lo que es la dificultad. Podrían haber hecho un juego más brillante. Les pongo un 5 porque me cuesta mucho el deck building, pero no, es que la verdad es que frustra bastante. Pero a ver, está bien que un solitario frustre, pero no hasta saber que vas a jugar y vas a perder. Esto tampoco es. Bueno, pasemos al siguiente apartado que es la inmersión. Sí, tienes una misión, las misiones están muy bien correlacionadas y todo esto, no te cuento la historia. Vas ahí sacando cartas, ves que vas sacando las mismas cartas en cada una de las misiones. No hay una variedad, no encuentras ahí que te metas bien dentro de lo que es el juego. Perdón. Yo no sé. Te inmerge sí, pero mucho, mucho tampoco. Le pongo una nota correcta, le pongo un 6. Pasemos ya a lo que es la rejugabilidad. Lo que he dicho antes. Al principio, vamos, juegas una partida, juegas otra, juegas otra, pero al ver que te vas frustrando, que no vas pasando las misiones. Y ahora soy de, no me paso una misión, venga, el problema es la siguiente. No. Soy de, si no, hasta que no me paso una misión, no voy hasta la siguiente. Y, vamos, me he quedado a la quinta misión de 12 o algo así. Y la cuarta, porque le rebajé mucho la dificultad, porque si no era imposible ya. Porque las tres primeras misiones son de tutorial, entonces puedes pasar bastante bien, sin demasiadas dificultades, pero es que tela marinera, tela marinera con la dificultad de este juego, ¿eh? Hace que no te den muchas ganas de volverlo a jugar. Yo creo que aquí, en ese sentido, lo han pifiado bastante. Les pongo un 4 de rejugabilidad. En definitiva, haciendo la valoración total de todas las puntuaciones que he dado a este After the Virus, yo les pongo, como nota global y valoración final, un 4,8. Pero, la verdad, ojalá pudiese ponerle una nota mejor, pero es que no se la merece realmente. Pero todo y esto, yo os diría que le deiséis un toque al After the Virus, que lo probaseis, y que opináis después, porque claro, esto es una opinión mía personal. Quizás vosotros tengáis una opinión mejor que la mía. Yo, la verdad, es un juego que es entretenido. Aprendece a veces jugarlo porque es corto y todo esto, pero... Saber que vas a perder... A mí esto no me ha gustado demasiado. En fin, poned vuestros comentarios aquí abajo, como siempre. Ya veréis alguna cosa antes de contestarlo lo más rápido posible. Y nos vemos en el siguiente juego. Nos vemos en 3, 2, 1... Hasta ahora.